Es muy importante el dato de hoy del Inegi sobre la disminución de homicidios en nuestro país. Hay una disminución del 10% del 2021 al 2022. Esto es muy alentador porque esa tendencia se mantiene y estimamos que desde que llegamos al gobierno ha disminuido el homicidio. Los asesinatos, los homicidios en 17%. Si continuamos así, vamos a terminar el gobierno alrededor del 20% de disminución en homicidios. Esto es un gran logro. Es el fruto del trabajo que se ha realizado todos los días con el Gabinete de Seguridad. Desde luego ya empieza a dar resultados la estrategia de atender las causas que originan la violencia. Porque desde el primer día de gobierno empezamos a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de México. Y esa es la base. ¡Gracias!